¿Eres tú? ¿Te vienes? Vamos a por el otro Toma palazo ¡Va! ¡Va! Vamos Es que que Martínez otra vez ¡Aaah! ¡Dale pico! ¡Dale pico! No, estaba uno de mi, yo te lo he dejado pico Yo que sé, di Quiero morir de este chico Quería que lo mataras a piquito ¡Aaah! ¡Si se dan! ¡Dios de vida, literal! ¡Ah, niño! ¡Pero playa! ¡Muchas gracias por el pueblo! ¡Bienvenido! Tomadelo Si, por el sitio, tendremos que habernos dejado ganar Pero el winrate, basta si hacemos eso Si no fuera por eso Si llegas en solo, os digo yo, os lo prometo O es cuatro, os prometo que me hubiese suicidado, ¿eh? Bueno, suicidado, me han dejado matar ¿Cómo te ves hoy? ¿Animado? ¿Triste? ¿Contento? Ah, normal ¿Me apetece? ¿Te fiestas? ¿Nina? ¿Seguro? Sí Pues eso, es oso Estoy subiendo de estrecha Pero no tengo nada de nada Yo que bajarlo Porque tú sabes que todo lo que sube baja Y todo lo que baja sube ¿Quieres unas cartas desde el principio? No ¿Vienes a poner el pato de goma este o qué? Eh, bueno ¿Para eso nada por aquí? Patito, mira lo está ahí Anaís, el pato, apunta Mira ahí manzana Aquí hay un pato también, Deido Mira, te voy a marcar Mira la marca ¿La ves? Eh, sí Pues ahí Fuera del mapa Hay un patito ¿Fuera del mapa? ¿Por qué? Aquí, aquí hay un pato Ahí donde está a punto Aquí Ahí hay un patito La charca de latifundia y otro No sé cuántas me quedan Hasta aquí, oye Tengo dos Yo tres Toma Strichan No me grites, eh Te grito si quieres Oh Pero si hay un pato Pues vamos Vamos Hay gente ahí En cárcel En cárcel O en la cárcel En cárcel Ya está Más fácil ¿Sabes? Que te da el pato Nada Es una misión Quiero completar ya misiones Y para acabar de subir El pase de batalla Al máximo Me falta poquito La verdad Creo que me voy a hacer Unos macarrones a carbonara Pero me da perfección Pero me da perfección Me lo sé Me pongo ahí La bat y Pero bueno Muchas gracias Muchas gracias por esa pedazo De sub Bienvenida a familia Espero disfrutar mucho Con todos nosotros Junhai Pero no me por el Chicos Muchas gracias Por el apoyo Y os recuerdo Que el viernes Jugamos con suscriptores ¿Vale? Acordaros todos Para todos los subes nuevos Veis lo que hay Un doradito Interesante Que antes no hemos visto En medio de clase ¿Cómo? ¿En qué? Que aquí hay una cosa doradita En medio de clase Que antes no hemos visto A ver Ah A ver ¿Alguien me puede decir Dónde está el pato Del charca? Bueno No os puede decir No os lo he dicho Muchas gracias Tranks Pero ese es sub Guapo Una caca de luz Tío Una caca de luz Una poti de 50 Aquí Una hoguera Voy Ah bueno Se lo va a tirar ¿Qué hora tiene? No hay Me lo había visto ¿No? Eh Eh Gente 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 Las construcciones Tienen construcciones Ahí Delante tuyo Lo he visto Lo he visto Lo he visto Se han visto No No sé No jodas Tío ¿Otros ciegos? Sí Por lo menos Ha ido corriendo El tío No sé Está detrás de esto Sí Lo he visto Pero no lo veo Ya Está aquí No tiene escudo No tiene escudo ¿Qué? Ahora más Qué con Bueno Me subí por la espalda Tienes minis Minis Sí Acá hay minis Ahí Dices Tiene algo bueno Este No Nada Nada Basura Tío Quiero una Fá más En H 9 A ver H 9 O sea Pero ¿Dónde? Por aquí Pero viene No, no está a tiempo Ni de caña Qué buena bolera Yo quiero el pato Bueno H9 ¿Dónde estoy? Ahora mismo Pero claro Que parte ¿Sabes? La barquita esta Mejor H9 No es ahí ¿O sí? H No Más aquí H Pues verdad No da tiempo No, no No, no, no Para la siguiente Chicos Para la siguiente Gracias por la info ¿Y el otro Donde era? ¿En soto solitario Habéis dicho? ¿Puede ser? Ya ves Ahí Al lado del cangrejo Hay otro también Sí, sí Es lo que acabas de decir Sí, sí, sí Al lado del cangrejo Es el patito Claro, el cangrejo está Sí, claro Sí, sí Vale Es el mismo Gracias chicos Muchas gracias por la info Sí, sí Es difícil Es difícil Mostrarla Vámonos Para arriba Tenemos que What the fuck ¿Qué pasa? Había una cosa aquí invisible No podía pasar ¿Tiene doble pan? Aquí hay una Si no Voy Tengo una mierda Tengo una O sea, una AK Gris ¿Qué pasa? Te recomiendo 100% llevar A doble pan Si te acostumbras Es muy fácil De usar Y pega mucho Bueno, ahí se ha encastillado Hay a veces Que se lo hacen muy raro Es encastilla Está buenísimo ¿Eh? Si lo metí yo De Hino Chang Sí ¿Hace tú? ¿Qué coño? ¿Es una lata o algo? No, que eres gilipollas ¿Eh? Que la he tirado para arriba Y la he explotado Joder Estoy full Estoy full Solo he perdido 10 de escudo Tío, es de una leche Tío De verdad No lo he pensado Yo estoy tranquilo Mirándolo Allí Lo es que cuando yo digo Que es retrasado A veces Es verdad Es que no No hay más Es que encima lo hice Y yo ahí mirándolo Allí O sea, lo estaba disfrutando O sea Dale a las minis Es verdad Ah, que tenías minis No me he enterado No me he enterado Están ahí Lo voy a saltar Ahí Veo gente de Ilo-Chan 345 Voy A ver si hay algún cristalío aquí en el cráter Hay uno Hay uno solo Pues no lo cojo Me voy Lo voy a coger Que le he perculado a Ilo-Chan Bueno, yo lo voy a estar yendo ya Que no Que no Que no Es verdad A tu derecha 345 ¿Tú qué entiendes de 345? Que sí De Ilo-Chan No, es que no los veo Despierta de Ilo-Chan Despierta de Ilo-Chan Despierta de Ilo-Chan No los veo Tengo uno en el ciudad comercial Buenas días el Pepo Que tal guapo Estaban aquí en estas construcciones Pegándose De Ilo-Chan En Calavana A lo mejor también hay un patito En esta no hay nadie Me parece Míralo Ahí Lo voy a ir Lo voy a ir Lo voy a ir Lo voy a ir Bueno No me ven Me han visto Me han visto Se lo he roto Que con la puta Bueno Te he dado un tiro a esa ¿Has matado al otro? ¿Estri? Sí Sí, se me De un M4 Tengo una azul Gris A unas ¡Gafabas! Sí Bien Ahora te entiendo que estoy yo ¿De Ilo me la dejas? No Para que veáis Lo ratilla que es Sí Hay un patillo Tengo una pero Tomo nota De otro pato pues ¡Hola anime! Soto hay otro Dicen Vamos a Soto pues Un patillo Pero no Está dentro de la zona ¿No? No sé Me faltan dos Creo dos patos Eso ya Y me faltan cámaras También de bailar Y todas esas cosas Le he pegado el cuervo Eso es un escopetazo de cinto No sé cuánto Desde China Que vamos Después pego yo Uno de cerca No Ya se tira aquí Sí Si tienes Que la suscripción Es gratis Te puedes suscribir Una vez Tienes que renovarla Cada mes En el canal que estés O pues cada mes Puedes elegir el canal Donde quieras apoyar Vale gente Deilo ¿Dónde? Con la escopeta pesada Por aquí 300 No, no Fuera Ha solo lejos El escopetazo Pero por esta zona Dan dos niveles Por completar Los de Taquillazo Están allí De stri 230 La construcción Y gente abajo Abajo también Detrás 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 Me tiro el bidon Sí 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 Mira una fama Sí Y venía más gente Deilo por aquí Los he visto De hecho estarán aquí Ya ¿Me da tiempo o no? 10 segundos Nada más gente Vamos a ver Tíratelo 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 ¿Qué? Joder Voy por acá Voy por él Estoy aquí abajo Está subiendo uno Lo muerto Yo te muero ya Ok No era para no vera yo con tu permiso Vale, ya me estoy tirando esto Viene la zona, bueno, queda un rato Bueno, bueno Hola, ¿qué tal? O Frizz Los veo en 2.10.195 Dos tíos ¿En la torre? Vale, los veo Pero hay que moverse, déjalo Vamos para zona primero, tiramos la altura de la montaña Vale, hay gente en la montaña No había lanzapepo ni nada, es verdad No me he fijado tampoco No, no, mira Como me joder, está tan cerca Ah, en la torre Tumba uno, tumba uno Tengo plataforma, ¿tienes tú? No, 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 pola, pola, pola Ya, pola, ya, pola Y sigo Con suelo Están aquí, cuidado, eh En la torre ¿A cuál has tirado? 37 daño, la ha revivido al otro Ok Estoy arriba Han saltado ¿Se va? Sí, sí, se ha pirado ¿Dónde está? Espero que Voy por él, eh Estoy abajo, lo que hago Ok Me viene uno por debajo también ¿Dónde está? Ir a la lanzadera Arriba Ahí estoy yo Algo detrás de él y lo mato, eh Oh, me ha cerrado Justo Tengo gente aquí abajo ¿Dónde está? He visto unas coletillas Vale, ahí hay uno ¿Has matado a este? ¿O no? No No le da Eh, viva esta ¡Guau! ¡Hala, tío! Por la espalda No, te mata No, te mata Venga, dale ¿Está adentro o qué? Bueno, uno para uno Puedes hacer esto, no es fácil No sé dónde estaba Estaba ahí abajo No sé, a darle Al tío ese que estaba ahí, tío Con las famas Cuidado, me pido por la espalda Sí, me has caído la torcida, creo No, no, no Me ha salido así, no sé por qué Pero mira la cabeza Se te queda torcida Ya, ya, ya Así, qué coño O sea, es que sí ¿La tenías torcida? Sí Me ha salido bien y luego mal Pero nada Lo chan Entonces sí puedo darle con el puta Hola, mago Lo siento, tío Buen PvP, buen PvP Quiero matarlo con esto, tío Ya está bien, me ha costado Te escapabas ahí tocando Uh, ahí le metí una mano Él también, pero me da igual ¿Qué tal las famas? Bien Aunque hay veces Es un poco raro Es como la... Tu compañero se quedó demasiado estático Y me dio el tiempo a apuntarle el headshot Y ya hemos topado uno Rosyamos el tirón Está bien, está bien Está bien, está bien Hay que probarla más Está muy guay La primera en la que he podido usarla Más o menos, ¿sabes? Ya sea muy poco Pero bueno GG, buena Gracias